Le damos la palabra a Micaela Sánchez-Maripón. ¿Está habilitado? Ahora sí. Bueno, gracias a todos los diputados y diputadas por las consultas. Arranco por la principal consulta que se repitió con respecto a las consultas del diputado Campos, grande y GT también, que tiene que ver con el sistema EDE, que es un sistema de gestión documental electrónica. Algunas aclaraciones al respecto, primero, del decreto 38 del presidente. No estamos volviendo a papel, bajo ningún punto de vista esto implica un retroceso, bajo ningún punto de vista es oscurantista. Creo que se nos dio una paradoja cuando llegamos al gobierno, y es que efectivamente la gestión anterior no declaró el sistema EDE como una infraestructura crítica. ¿Por qué no lo declaró como infraestructura crítica? No lo puedo decir, no fue una parte de la gestión anterior, pero sí puedo decir que un sistema con la implicancia que tiene, como bien identificaron los diputados con respecto a los números, la cantidad de usuarios, cantidad de expedientes y gestiones que se realizan diariamente. No entiendo por qué no fue catalogado como una infraestructura crítica. No hay sistema de infraestructura crítica que no tenga una contingencia. En junio del año pasado, un corte eléctrico afectó a gran parte del país y era parte de Latinoamérica. Puede afectar el desenvolvimiento de un sistema como GDE, de hecho lo afectó por determinados minutos, puede afectar servidores, puede haber incompatibilidades o inconvenientes. Eso por un lado, hay situaciones que acontecen que requieren una contingencia. La contingencia es justamente eso, es una excepción puntual en determinado contexto. Lo dije un poco al inicio de la charla, la línea del gobierno tiene que ver con incrementar, continuar y profundizar la digitalización. La primera paradoja que nosotros encontramos fue esta, respecto de por qué no una infraestructura crítica cuando efectivamente lo es. La segunda paradoja que encontramos en diciembre de 2019, cuando iniciamos la gestión, tuvo que ver con que en 2018 la Auditoría General de la Nación había hecho una serie de requerimientos a la gestión anterior con respecto al sistema GDE, que no fueron respondidos en su totalidad. Requerimientos que identificaron, entre otras cosas, que el 97% de los usuarios consultados significaron fallas, inestabilidades, colapso del sistema e imposibilidad de trabajar. Con lo cual, no es como dijo el diputado Martín Grande, que a nosotros se nos complicó la gestión con el sistema, sino que esto se retrotrae mucho tiempo atrás. Tenemos un 97% de usuarios consultados que dicen que el sistema tiene problemas y no actuamos en consecuencia de eso y tenemos un inconveniente. No queremos mantener ese inconveniente. La tercera paradoja que nos encontramos es que desde el año pasado a esta parte, hay una deuda millonaria con la empresa que gestiona el sistema, que es la empresa Everest, que, por un lado, el gobierno anterior reconoció entre el legítimo abono y otra deuda, que fue una parte de un contrato que se firmó en agosto del año pasado, que el gobierno anterior no cumplió y no pagó. En ese sentido, hay una relación directa con lo que estaba diciendo Francisco Meritello, que nosotros asumimos con una deuda de la gestión preexistente que no se reconoció, aun cuando se hayan certificado labores de la empresa. Esto con respecto a algunas paradojas. En términos de transparencia, nosotros consideramos que la gestión tiene que ser a través de sistemas que tiene que ser digital y por eso hemos convocado a la Fundación Sábados que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología justamente para que haga una auditoría completa del sistema y sobre eso se está realizando un plan de mejora, de funcionalidad, de infraestructura, de calidad y de servicio para todos los usuarios del sistema que dé. Tengamos en cuenta que nosotros llegamos y no hay una réplica del Application Center, esto quiere decir que es un servidor donde está efectivamente montado el sistema, deja de responder, no hay otro. Hay redundancias que faltan, hay backups que faltan, hay sistemas de infraestructura que están fallando, hay duplicaciones de pagos, hay duplicaciones de contratos. Estamos olvidando absolutamente todo y con respecto a las cifras, a los montos, a las deudas y a las irregularidades, vamos efectivamente a brindar un informe. Sin embargo, lo que quiero aclarar es que nuestra intención y nuestra dinámica, el plan de trabajo tiene que ver con mejorar, realmente, y el decreto 3.8 del presidente viene a sacaguardar una situación que nos es preexistente, que el sistema en determinado contexto, sobre todo en una emergencia, que está inestable y no permite la gestión de una firma, eso no puede impedir que un presidente tome una determinación, sobre todo en este contexto. De ahí, se retrotrae la decisión del decreto 3.8 y las explicaciones del caso ya las dio el mismo presidente, las dio la secretaria de Legal y Técnica, Vilmi Barra, y en este momento también las estoy completando yo. Cualquier duda al respecto, incluso con respecto a la facturación, podemos ahondarlo y podemos completarlo también. En función a la consulta que hizo la diputada Victoria Rosso con respecto a los datos que son recabados por la aplicación UBIDAR, son datos anonimizados que permiten la prevención, que permiten la identificación de determinadas zonas que son más complejas para la toma de decisión, y en ese sentido tenemos registro de bases de datos, tenemos que lo ha guardado todo, tenemos los servidores encriptados y tomamos todas las recabaciones y las posibilidades del caso. Con respecto también a la consulta que trajo la diputada Rosso, proveniente de la diputada Marciota, hay un área que está abordando el teletrabajo que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, nosotros estamos colaborando con ellos, estamos brindando información de las posibilidades que nos han brindado las empresas, y en esta línea de colaboraciones que se juega el gobierno con trabajos interministeriales y de Perú. En referencia a las consultas de la diputada Jeter con respecto a País Digital, quisiera así hacer una aclaración, todo lo que es el programa de puntos digitales no es una novedad del gobierno anterior, se retrataba en 2010, en realidad en ese primer momento se instalaron lo que se nominaron NACs, que fueron efectivamente una política pública de mucha innovación en toda la región, no únicamente en Argentina, luego se cambió el nombre a puntos digitales, pero ya cuando inició la gestión anterior teníamos cerca de 300 puntos digitales instalados, esto es importante recordarlo y traerlo, nosotros desde el comienzo de la gestión empezamos a trabajar, a volver a poner en valor, a tomar contacto con todos los municipios, a revisar cuál es el estado de situación, a compartir con ellos la información de nuestra planificación, creemos que efectivamente tener llegada territorial y llegada federal a municipios y a provincias es importante, que poner en valor esos espacios es importante, que brindar capacitaciones como se está haciendo ahora, la inclusión financiera es fundamental, lo mismo con la producción de máscaras 3D y las cuestiones que, a partir de impresoras 3D, todo lo que se está llevando adelante en los puntos digitales. Con respecto a las herramientas y las licencias, nosotros también encontramos una irregularidad con respecto al pago de esas licencias que estamos regularizando en este momento, con las empresas que proveen los servicios, irregularidades que se retrotraen a septiembre del año pasado, cuando se cayeron los contratos y que se levantaron, con lo cual estamos también transparentando esa situación y dándole soporte a todos los municipios, y creemos que la importancia del desarrollo territorial va a regir toda nuestra gestión en diferentes espacios, incluidos los puntos digitales. Por respecto a lo que tiene que ver con todo el esquema de compras y contrataciones de la administración pública, la realidad es que todo lo que se compra y se contrata se publica en el portal de la Oficina Nacional de Compras y Contrataciones, y además en el caso del COVID-19 también se publica en el boletín especial, es una gestión que impulsa la transparencia, las dudas que surgieron se originaron justamente a partir del transparentamiento de toda esa información, que es lo que nosotros estamos impulsando, incluso también con un proyecto nuevo que tiene que ver con un sistema que se va a llamar Acordar, sobre el cual estamos trabajando con la Oficina Nacional de Compras y Contrataciones, de cara a disponibilizar productos críticos, insumos sumamente esenciales en el contexto de la emergencia, y agilizar procedimientos que no implica la falta de transparencia, sino volver un poco más rápidos los pagos, los procedimientos, y la inscripción de los proveedores, a fines de que muchos más proveedores puedan ofrecer artículos que son impensables para el gobierno. Estoy repasando un poco más que otras consultas llegaron, no quisiera dejar de referirme con respecto a la conectividad, supongo que Claudio lo va a ahondar también luego que yo finalice esta exposición, sabemos que hay una licitación que no está terminada, que no está terminada, hubo un incremento de algunas detenidas de antenas, pero tenemos poblaciones de menos de 10.000 personas que quedan por fuera de la conectividad, que no fue atendida por el gobierno anterior, de igual forma hay regularidades con respecto a los corredores viales, nosotros en consonancia con lo que hace la Secretaría de Innovación, la Subsecretaría de la Tecnología y el ENACOM, estamos desarrollando y rearmando un plan pluronal de espectro que nos va a permitir ordenar, que nos va a permitir establecer cuáles son las prioridades de atendido de 4G que no fue cumplimentado, estamos trabajando con las empresas de telecomunicaciones, con las cooperativas, y así mismo empezando a planificar cuáles van a ser las posibilidades de cara a la 5G, y todo ese trabajo se hace en orden, en apertura y en compromiso con las diferentes áreas involucradas. Un poco lo planteaba recién Francisco Meritello, somos un gobierno de puertas abiertas, desde que iniciamos la gestión, nos hemos encontrado, reunido, trabajado con todas las empresas, desde la más pequeña hasta la más corporativa, creemos que de esa manera se construyen las políticas públicas, creemos que de esa manera las políticas públicas, efectivamente se pueden llevar adelante con una perspectiva de inclusión, de realización y de transparencia, en ese sentido es que estamos avanzando. Una cuestión que no quisiera dejar de traer acá, tiene que ver incluso con la soberanía y con la modernización a la que se alude, teníamos una política soberana satelital importantísima, que en el año 2015 se cortó. Nosotros también estamos reanulando esa política, también estamos trabajando con el SAT, estamos defendiendo las posiciones orbitales que tenía el SAT, estamos llevando adelante la confección, el armado y la construcción del SAT, una segunda generación, y queremos que eso también es recalcable, en un contexto donde hayamos perdido muchísima soberanía en términos satelitales. Creo que no me está faltando responder nada, díganme si me quedó algo en el tintero, pero en principio cualquier... Ah, bueno, la política de gobiernos de datos abiertos, nosotros estamos teniendo un rol internacional activo, el subsecretario... Y allí surgió muchísimo interés con respecto a las políticas que estamos haciendo acá, de cara al trabajo de datos abiertos al interior del país, no únicamente hacia afuera. Incluso creemos que se completó la relación con el OJP, en tanto y en cuanto tuvimos una reunión en Casa Rosada, con presencia del jefe de gabinete, con presencia del ministro del Interior, de la ministra de Justicia, de la ministra de Mujeres, del titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, con lo cual el compromiso se redobla, se amplía y se solidifica. Muchísimas gracias, Micaela.